¡Qué onda! ¡Y qué pecs, mi querida y fiel maldita! Muere Gabo Covarrubias Ares, el YouTube poblano de México. Falleció en un accidente de tránsito, esto ha sido terrible para su familia y seguidores. Recordemos que el influencer se dio a conocer en las redes por el carisma y dinamismo en sus contenidos. Con una sección, si lo encuentras es tuyo, recorría diferentes puntos de la capital poblana en busca de regalos. Gabo acudía a diversos planteles educativos para estar en contacto con sus seguidores. Es una pena que embarga los corazones de quienes, lo amaban y recuerdan su elocuencia al tener un trato especial, con quienes compartían. Nos unimos a este dolor. En paz descanse Gabo Covarrubias Ares. ¡Muchas gracias!